Apurado, apurado, tú siempre andas apurado Y es por eso mi hermano brother, que siempre has de perder Y es por eso mi hermano brother, que siempre has de perder Apurado, apurado, tú siempre andas apurado Todo encarrerado Apurado, apurado, tú siempre andas apurado Tratando de encontrar en la imprudencia Un mejor amigo Y de no saber qué hacer Al gran confidente Más ellos te dirán, abre los ojos Y mira al mundo Y el mundo te dirá, goza mi hermano, goza Apurado, apurado, tú siempre andas apurado Apurado, apurado, tú siempre andas apurado Más yo te digo que no te patine el coco Y no te dejes embobar por sus consejitos Qué gran dolor de cabeza te van a dar Pero mira la receta que te voy a dar Es de mi doctor personal Una vez él me la dio Y ahora cantando, consaborando yo Escucha pues varón la solución Su proverbio dice así Cumple mis instrucciones Te llevarán a la vida verdadera Y guarda tus sentimientos Ellos influyen en tu vida Mira rectamente No sea que te vuelvas ciego Apártate del malo Esto no trae nada bueno Su alimento es la mentira y el engaño Mantente en la senda Y estarás a salvo No tenga tanta prisa, chicos Apurado, apurado, tú siempre andas apurado Todo atarantado Apurado, apurado, tú siempre andas apurado Y es por eso, mi hermano, brother Que siempre vas a perder Y es por eso, mi hermano, brother Que siempre has de perder Apurado, apurado, tú siempre andas apurado Sin tiempo para nada Apurado, apurado, tú siempre andas apurado Me voy pero no quiero irme sin antes Decirte dónde puedes encontrarlo Él no tiene dirección Pues en todo lugar lo puedes encontrar Su nombre es Jesús Llámalo por su nombre Su nombre es Jesús Llámalo por su nombre Y Él irá Consultate con Él Apurado, apurado, tú siempre andas apurado Apurado, apurado, tú siempre andas apurado Todo atarantado Apurado, apurado, tú siempre andas apurado Apurado, apurado, tú siempre andas apurado